Hola chicas, bienvenida a este mini mini vlog Estoy grabando desde mi teléfono Estoy trabajando como pueden ver Pero ya van como dos o tres semanas que no subo video Y pues quería Pues dejarles saber que no voy a estar subiendo video Por un par de semanas, no se cuantas par de semanas pasarán Pero espero que entiendan Estoy en el transcurso de mudarme Y otras cosas han pasado que les contaré cuando regrese Pero por el momento pues no tengo ni en mente grabarles Tampoco tengo el lugar Ya yo no tengo mi cuartito de maquillaje Estoy todavía en el transcurso de conseguir un apartamento Pues que tenga el espacio por lo menos para ponerlo Aunque sea mi mesita Aunque no pueda tener mis cositas como las tenía antes Pero no hay mal que por bien no venga So manteniéndome positiva Pidiéndole a Dios que consigamos un apartamento pronto Quiero traerme a mi mamá también Y pues por eso no he subido video Me acabo de hacer el pelo Y me quedó precioso Estoy enamorada con mi tal lado Pero nada, solo le quería dejar saber eso Que no he subido video Si no, no es porque no quiera Porque yo le grabé Quiero que dejo cuatro videos grabados Pero no los he podido editar Por el simple hecho de que no consigo mi tarjetita Cuando la consiga Aunque los videos van a ser viejitos Pero como quiera se los voy a subir Pues porque Los grabé ya No los voy a borrar Porque quedaron bien Pero estaba en el transcurso de editarlo Y se me perdió la tarjeta No se me perdió Si no, tiene que estar en alguna caja No sé dónde Pero Nada, síganme en mis redes sociales Que por ahí todavía sigo activa Y Van a estar en la cajita de información O si no Me pueden conseguir en todas las redes sociales Por Makeup by Ana Rosa O por Ana Rosa En Facebook Solo tengo Facebook y Instagram Yo no uso lo que es Snapchat Tampoco uso Twitter Los tengo, tengo las cuentas Pero no las utilizo Porque pues No sé Síganme en las redes sociales Manténganse Conectadas conmigo Y regresaré pronto Espero que entiendan Que no se me vayan Que tengan paciencia Que yo regresaré pronto, pronto, pronto Es nada Saben que las quiero un montón Muchas gracias por estar aquí Por darle play a este video Por continuar apoyándome Y yo regresaré Muy, pero muy, pero muy pronto Bye